Hola, hoy quiero compartir con ustedes el caso de una perrita de la raza guldog francesa que se presentó a nuestra clínica con una masita en el ojo derecho. Se trataba de la protrusión de la glándula de la membrana nictitante o también comúnmente llamado ojo de cereza. ¿En qué consiste esta patología y de qué manera se trata? Es lo que a través de imágenes, vídeos y con la ayuda del doctor Raúl Vallejo que trató a esta perrita les vamos a mostrar a continuación. Ella es Kira, una perrita de siete meses de la raza guldog francesa que desde hace un par de días presenta un abultamiento en la comisura medial de su ojo derecho y ese es el motivo por el cual los propietarios la traen a nuestra consulta. Esta imagen nos muestra el aparato lagrimal del perro. En la parte superior externa del ojo se ubica la glándula lagrimal principal encargada de secretar entre el 75 y el 80 por ciento de la lágrima que limpia y lubrica el ojo. El restante 25 por ciento de la lágrima es producida en la parte inferior del ojo en una glándula que está adosada a la membrana anictitante o tercer párpado. De ahí la importancia de preservar la glándula de la membrana anictitante ya que si se extrae por completo con el paso del tiempo el perrito podría desarrollar una queratitis seca por ausencia de lágrima. Esta imagen esquematiza la protrusión de la glándula de la membrana anictitante. Observamos que entre el párpado y el ojo como tal existe un abultamiento que está conformado por la membrana anictitante en cuyo interior se encuentra la glándula lagrimal prolapsada. Bueno acá tenemos un bulldog francés que presenta un prolapso de la glándula. Acá tenemos, también se llama cherry ice. Lo que vamos a hacer en este cachorro es una cirugía que se llama, bueno cirugía con la técnica del Morgan que consiste en hacer un bolsillo en la conjuntiva e introducir la glándula. Esta glándula produce lágrima lo cual mantiene la humedad y la lubricación del ojo. No es recomendable eliminar esta glándula porque podemos predisponer a una quinato conjuntivitis seca. Entonces en este momento vamos a proceder a hacer una incisión, un bolsillo, escondemos la lágrima en la glándula y terminamos con la cirugía. Bueno, aquí ya hemos concluido con la cirugía de cherry ice. Acá se aprecian los puntos que colocamos dentro del tercer párpado. Los puntos van del tercer párpado hacia la conjuntiva para no tener ningún tipo de úlcera corneal. Ya la glándula quedó en su bolsillo dentro del tercer párpado. Lo que va a evitar nuevamente su prolapso. Eventualmente se describe un porcentaje de un 10 por ciento que hacen residiva nuevamente. pero, por lo que se ve, quedamos bastante conforme con el porcentaje. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.